Oh mi niña adorado, de la misa calma, de notar de santo. Otra ciencia suma del Dios soberano, que en el medio de un niño te haya rebajado, o de bien infante ven para enseñarnos la prudencia que hace verdadero sabio. Oh mi niña adorado, de la misa calma, de notar de santo.